Uribe no deja respirar a Santos, reta a que quienes le han dicho que el novio es el Colombian Officer Number 3 de Odebrecht para que lo oigan en público. El exmandatario publicó un mensaje en sus redes sociales donde asegura que contestará a otra mentira de Santos. Un nuevo pronunciamiento en contra del expresidente Juan Manuel Santos hizo este lunes el también exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien se ha dedicado en los últimos días a trinar sobre algunos personajes que él considera que han hecho un lucimiento mentiroso. En el mensaje de este lunes, Uribe Vélez señaló que contestará a otra mentira de Santos, haciendo referencia a una serie de trinos en días pasados en los cuales se ha dedicado a defenderse de declaraciones del también exjefe de Estado. Dijo que él introdujo la prioridad de desmovilizar guerrilleros sobre capturas o bajas. Se le reputará con documentos. Sin límite para mentir y respeto a los militares que lo ayudaban y a los ministros que lo antecedieron, manifestó Uribe en su cuenta de X. En el mismo mensaje, el expresidente señaló que ojalá los competentes digan en público lo que me han dicho en privado. Odebrecht Santos es el Colombian Officer Number 3. A través de otra publicación de las redes sociales, en la mañana este lunes, el expresidente dejó ver que él también exmandatario, Juan Manuel Santos, podría estar buscando su inmunidad frente al caso Odebrecht. También se refirió a otros temas sobre su proceso en Estados Unidos. En el mensaje de 11 puntos, Uribe destacó, lo único que justifica que me hubieran distraído de la dañina reforma del gobierno del presidente Petrus que Santos pueda estar invocando su inmunidad frente al caso Odebrecht.